Están declarando la muerte del cine desde que salió la televisión, mano. Puedo estar mal en lo que voy a decir ahora. Que es cierto que tú y yo tenemos un enemigo en común. Que había un nivel de insatisfacción en mí que solamente iba a poder ser llenado con algo, con otras cosas. Llegaste a ganar tu día el podcast, soy Carlos Figueroa. Mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas, ayudándola a entender que son esas pequeñas cosas que tú haces todos los días, las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cuando tú vienes aquí, te enteras de qué estamos haciendo con este movimiento. Te vas a llevar estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y te llevas entrevistas, conversaciones con personas que diariamente hacen algo que aman, que viven su pasión. Lo único que te pedimos es que si te gusta lo que estás viendo aquí, suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte esto con alguien que se puede beneficiar de ello. Si nos estás escuchando en Apple y Spotify, regálanos cinco estrellas. Nos ayudas a seguir creciendo y gracias, gracias por estar aquí. Han sido una travesía fantástica el trabajar en este movimiento y seguir creciendo todos los días. Mi mamá siempre decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Con esa cita de una de las películas más icónicas de la historia del cine de Forrest Gump. Vamos a presentarle a mi invitado de hoy y a quien no le gusta disfrutar de una buena película. Las películas nos alimentan las emociones. Lo bello del cine es que hay un sabor para cada gusto. Cada persona puede escoger un género que le interese. Él es un perito en todos. Ha visto muchas más películas que tú y que yo, probablemente. Y para mí es el mayor conocedor de cine de Puerto Rico y Latinoamérica. Bienvenido a Gana Tu Día del Podcast al crítico, director y escritor de cine. Juanma Fernández París. ¿Cómo tú estás, Juanma? Estoy bien, estoy bien. No pensé... O sea, me da muchísimas gracias que empecemos con una cita de Forrest Gump. Porque precisamente, o sea, ahora tú lo describes como un clásico, pero de nuevo describes a mí. Yo amo el cine precisamente porque siento que es un arte con un potencial ilimitado. Y entonces, pues, siempre hay la necesidad de poner etiquetas por razones de mercadeo, por razones de discusión. Y en 1994, pues tú sabes, Forrest Gump era el establishment porque era contra Pulp Fiction. ¿Entiendes? Es como que, o sea, que de momento yo no era crítico de cine, pero cuando en la universidad en la UPI yo dije, no, o sea, Tarantino no va a ganar el premio de mejor director, va a ganar CMX. Fue como si hubiera dicho que algo mal de Jesucristo o una cosa así porque se supone que tú sabes. Así que, o sea, es curioso cómo se retrabajan las cosas a través del tiempo y de que el medio sigue teniendo potencial infinito. Qué loco que empecemos con este debate porque a veces para nosotros los que no sabemos tanto de esto, que somos consumidores, ¿verdad? del mundo del espectáculo, del mundo del cine en específico y las películas. A veces no entendemos, por ejemplo, cuando gana una película en un, en los Oscars, ¿verdad? Versus la que uno piensa que ganaría, la que uno quiere, la favorita. Te he escuchado hablar muchas veces de este tema y yo sé que a lo largo de esta entrevista vamos a hablar, pero un éxito taquillero no significa que es una película espectacular. Y viceversa. Es como que una cosa no va con la otra, pero lo que sí he notado, por ejemplo, cuando yo era, porque yo, o sea, de nuevo, si estamos aquí por una persona que ama lo que hace, ¿entiendes? Es como que mi primera memoria es estar en un cine o por lo menos mi primera memoria es estar en un car seat montado en un volki regresando del cine de Laguna Gardens, ¿entiendes? En Carolina, yo soy de Carolina y eso es como si estaba en un car seat pues significa que como entre dos y tres años o una cosa así, así que yo, y entonces, yo siempre he sido amante del cine, pero precisamente el amor siempre me llevó a mirar para atrás, ¿entiendes? Es como que, por ejemplo, yo nunca la noción, hay lo que he notado en los últimos por lo menos 20 años o casi ante el nacimiento de las redes sociales, que hay este enfoque en bregar con lo que está pasando ahora mismo y entonces no mirar hacia atrás a la historia de cómo se repiten patrones, de cómo, de que esto viene con esto, así que, por ejemplo, yo era este chamaquito, o sea, yo me tiraba el Ferris Bueller en el sentido de que yo fakeaba estar enfermo para quedarme en mi casa, pero yo lo que hacía, yo no me iba a janguear por el vecindario, yo me quedaba viendo películas viejas porque me llamaba la atención por qué la gente de las películas en blanco y negro hablaba gracioso para mí, ¿entiendes? y entonces obviamente pues ahí empieza el historial de que yo nací a mediados de los 70, me crié en los 80, pero te puedo hablar de, o sea, yo puedo dar ahora una clase de historia de cine que la doy, ¿entiendes? Porque tengo, o sea, porque para mí nunca fue extraño, ah, esa película, eso es viejo, ¿entiendes? Es como que ahora hay un enfoque como que es lo que está pasando ahora mismo. De hecho, es interesante, yo a mis hijos cuando volvieron a traer The Matrix que la pusieron en el cine, yo no les dije, yo les dije, vamos a ver una película, pero no les dije que era una película que ya estaba celebrando su año número, o sea, su año número 15, 15 años, una cosa así, es como que porque es del 99 todavía, todavía, pero cuando salieron de la película me dijeron, esa película es nueva, ¿verdad? Y yo, no, no es nueva. Ellos no sabían. No, ellos no sabían, pero entonces en las nuevas generaciones es bien de lo que está ahora y lo que haces hace tres minutos atrás es viejo, que por eso a mí me da muchísimas gracias, tú sabes, yo administro en las redes sociales, cada vez que se anuncia un rime, disculpa, o una secuela, ay, a Hollywood se le acabó la gratividad, ¿entiendes? La creatividad está muriendo. Yo pues, la creatividad ha estado muriendo en Hollywood desde 1928 porque los reboots y las secuelas y los remakes es un modelo de negocio que ellos tienen porque cuando se cambió de silente a sonido, lo primero que se hizo fue hacer versiones con sonido de las películas taquilleras que habían sido taquilleras cuando eran sin sonido. Así que ellos simplemente es un modelo de negocio de que ellos le prefieren gastar dinero en algo que ya haya tenido éxito previamente a arriesgarse con algo que es original o que nadie conoce y que hay que invertir esa... Y pues, entonces cuando alguien hace comentarios digo, bueno, pues ok, esta persona pues no sabe del historial de... Y entonces pues mirar para atrás por lo menos en el cine pues es bueno, ¿entiendes? Es como que... Y yo por eso es que yo siempre me siento de que de nuevo, mi opinión no es la opinión pero sí está informada, ¿entiendes? No es simplemente que yo me levanto porque por ejemplo yo no voy a mencionar a... Es alguien que ya no está con nosotros pero por ejemplo una crítica bien, bien, bien famosa es como que... Es como que... Silence of the Lambs es una mierda y yo anda, ¿entiendes? Pero espérate, son palabras mayores, ¿entiendes? Es como que... ¿Por qué? Ay, porque es que Anthony Hopkins me cae mal y yo... Ah, wow. Ok, este... Así que... La objetividad se fue al piso. Bueno, pero es que un crítico no tiene que ser objetivo, ¿entiendes? No, pero lo que te quiero decir es como que es importante que eso es lo otro que es recurrente conmigo de que... Ah, ¿cuánto le das? ¿Cuánto le das? Que es la cultura de Rotten Tomatoes. Es como de ¿cuántos puntos le das? Y yo, mano, yo no le doy puntos porque si yo doy puntos me quito mi propio trabajo, ¿entiendes? Porque yo lo que siento es donde yo resido y lo que yo aporto y la parte donde, de nuevo, puede que estemos de acuerdo, a mí me gusta una que a ti no te gusta o viceversa, pero donde yo me apoyo full es de mis argumentos y eso es lo que... Por eso es que se me paga también, o sea, es como que... Es binario. No, es simplemente porque ese día me levanté o sea, me fuegonado o tenía sueño o tú sabes, o me cae mal esta persona, o sea, es un poquito más profundo que eso. Es bien lo que tú menciones a The Matrix porque esa película se convirtió en una de mis favoritas no por elección sino por obligación y es que mi roommate en Mayagüez es obsesionado con The Matrix. O sea, ahora se habla mucho de que estamos en el... ¿Verdad? Y esto, en Puerto Rico está Joshua Castro que habla mucho de que estamos en el Matrix, internacionalmente Andro Tate, ¿verdad? Había toda una conversación a nivel... ¿Verdad? Pero en el noventa... Yo tuve que ver en la universidad en entrar a la universidad en el 2000. Entonces, nosotros del 2002 al 2004 cuando yo era roommate de esta persona yo no estoy jodiendo. Yo vi esa película mínimo algunas 25 a 30 veces y estoy siendo conservador. Bueno, pues yo no puedo criticar a tu roommate porque yo probablemente soy turno medio en el sentido de que yo soy el de que veía las películas también muchas veces pero a mí The Matrix lo que me recuerda es irónicamente yo estaba en California yo estaba terminando mi maestría y ya no me acuerdo si yo estaba trabajando o estaba en el momento de transición de haber estado estudiando a empezar a trabajar en la industria y entonces pues el trailer de Phantom Menace estaba había habido un teaser que lo habían puesto con The Waterboy y entonces el trailer full estaba con The Matrix así que ese cine estaba empaquetado porque todo el mundo estaba allí para ver el trailer de Star Wars pero porque si buscas los trailers de The Matrix la campaña de The Matrix la tenían bien escondida y además yo tenía muy malas expectativas porque la última película de ciencia ficción con Keanu Reeves es una cosa desastrosa que se llama Johnny Mnemonic así que para mí como que Keanu y ciencia ficción era como que oh no así que es una de mis experiencias favoritas previas a ser crítico de cine y todo demás de estar en el cine y ver como que la ola de la gente reaccionando a esta película y a lo innovadora que era esas cosas pasan muy pocas veces esa experiencia con un montón de gente en el cine sobre todo porque ahora a mí me toca verlas en funciones de prensa es como que donde no la ves con público regular así que no sé como quizás lo tengo un poquito idealizado en mi memoria pero fue bien cool ver The Matrix en su día de estreno mi roommate afirmaba y me imagino que todavía tiene que ver estar viendo la película y asumo que cuando salió en el cine la fue a ver que él cada vez que veía la película él aprendía algo nuevo y yo fui poco a poco afirmando que era cierto que esa película cuando tú le buscabas siempre encontrabas algo nuevo esta pregunta te la tienen que haber hecho mil veces yo te la voy a hacer mil una ¿cuántas películas tú estimas que tú has visto? yo dejé de contar o sea esa es una de esas preguntas donde como yo que hago preguntas para vivir también es como que pues ahí irónicamente mala mira no tengo una contestación porque yo dejé yo dejé de contar hay gente que por ejemplo para mí desde que hago esto por ejemplo está la gente que tiene sus cuentas en Letterboxd y literalmente te puede decir cuántas cuántas vieron en el año y cuántas vieron y esto y yo pues yo ya no las mide de hecho yo no porque es como que yo voy a seguir viendo cine y he visto un fracatán y voy a seguir viendo voy a seguir viendo así que el por alguna razón poder decir he visto tres millones de películas no es algo que este porque el número te excita ya no no lo quiero decir es un número que va a seguir creciendo lo mismo y esto es por otras razones entiendes es como que obviamente desde que soy jefe de familia y todo demás mi colección de películas yo paré de contar porque es una cantidad obscena entiendes entonces es como que pues ahí probablemente yo tengo la universidad de cuatro chamaquitos este he invertido en colección de physical media entiendes es como que y todavía sigues coleccionando físicamente todavía pero pero pasé de y en qué formato en blu-ray en blu-ray es la mayor calidad es la siga hasta el momento si el blu-ray 4k entiendes este pero yo no lo había metido el 4k por un tiempo porque siempre va siempre va cambiando pero te voy a decir que el año pasado compré una nada más que es extraño para mí o sea porque obviamente pues sabes las finanzas y la economía y todo lo demás pero compré la única que compré fue everything everywhere all at once entiendes no pienso competir con cuáles están vistos y yo no yo no veo mucho pero pero de nuevo por ejemplo lo que te hace decir es como que hay un no están ya no están en mi casa o sea están en un storage entiendes ese es el nivel entiendes es como yo espero yo espero llegar a ese nivel en libros a mí ya mismo me van a botar de mi casa si sigo comprando pero sí con los libros sí bueno esos son otros 20 pesos también pero oye estamos estamos en un momento no sé si soy yo yo pienso que 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 está como que en algún momento parecía que el streaming iba a desaparecer el cine y yo creo que hay un como un viraje aquí ahora mismo mientras estamos grabando esto está pasando el barbie la barbie manía ¿verdad? bueno el barbieheimer porque es barbie barbie o benheimer entiendes porque es el one to punch entiendes de esas dos a la misma vez ¿crees tú que si hay de la industria hablando de la industria y quiero también hablar de la manía del barbie manía pero vamos a hablar de la industria lo que pasa es que yo lo que siento es que con la pandemia y la proliferación de los streamers lo que se reafirmó por un momento en la historia de lo que estamos hablando es de que la noción de que hay ciertas películas de las películas que se iban a quedar de que iba a haber como que hacer una clasificación como que esta es para verlas en el cine y estas son para verlas en tu casa entonces ahí van a caer ciertos géneros y ciertas cosas pero entonces gracias a barbie y a openheimer entiendes este pues están retando esa noción sobre todo openheimer porque barbie pues tú sabes barbie independientemente es una película espectacular por el guión que hizo Greta Gerwig y la dirección de ella y la propuesta porque de nuevo se supone que sea como que esta película bobita estúpida y no lo es en lo absoluto es una película bien subversiva de hecho es como un caballo de troya bien brutal cuando yo la vi yo dije como ella logró este guión se le sacó múltiples copias y múltiples ejecutivos en warner brothers y en mater tuvieron este guión en sus manos y no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo es una cosa bien emocionante en realidad pero en términos de openheimer específicamente que estamos hablando que es o sea que estamos hablando de que es una película de una figura histórica es un drama un estudio de personaje este que dura tres horas que es clasificada R y todas esas cosas la razón por la cual lo estoy diciendo es porque todas esas cosas se habían visto en la proliferación de los streamers y de el universo Marvel y el universo DC y las películas que solamente son comerciales que son las que vamos a ver en la pantalla grande pues de momento había esta noción de que esas películas se iban a mudar a Netflix o se iban a mudar a los streamers y que no tenían espacio porque no iban a hacer dinero y entonces pues ya openheimer pues sobrepasó los 100 millones de dólares aún siendo R aún siendo siendo un drama histórico tres horas tres horas o sea todas estas cosas que no son sexy y comerciales al ser una película de Christopher Nolan y al caer bajo el que es lo que ha sido chévere del movimiento de las redes sociales de las redes sociales salen muchas cosas que son negativas pero también en este caso lo positivo fue que la actitud de la gente es como que no, no tenemos que escogerla podemos ver o sea que es lo que siempre hemos estado diciendo sobre las películas de superhéroes no hay que escoger entre DC y Marvel te las puedes disfrutar las dos si quieres entiendes porque no es una campaña política entiendes es como que y en el caso de Barbie y Oppenheimer pues ha sido lo mismo es como que no, no hay que ponerlas a competir se pueden ver las dos y el hecho que las dos hayan tenido éxito comercial en la taquilla es lo que va a importar que es lo que estoy hablando yo puedes escuchar a los críticos y la gente darte tu análisis y todo pero en Hollywood y en la industria del cine lo que habla es el dinero entiendes entonces hay que ver qué lecciones van a aprender de esto y por ahora pues como Nolan no se ha dejado seducir por los streamers porque si te fijas Scorsese o sea se fue con Netflix la próxima de Scorsese con DiCaprio va a ser para por TV Plus este o sea todos estos artistas de momento le han dado los chavos que no le iban a dar los estudios se los han dado a los streamers y así han movido sus películas y han creado la noción de que esas películas ya no se ven Nolan que mucha gente lo criticó por forzar Tenet cuando todavía estábamos en el medio de la pandemia pero él básicamente él no se va para un streamer entonces él presenta un modelo diferente que es que tú coges a un director y le das le das una le das algo comercial pero lo permites manifestarse como artista y la gente va a apoyarlo así que es que lo que te deja saber es que no se sabe nada porque me explico de la misma forma que se declaró el cine están declarando la muerte del cine desde que salió la televisión cuando salió la televisión la televisión era competencia y nadie y todo el mundo iba a dejar de ir al cine pero la industria se reinventa y en los 60 de nuevo también se cayeron los estudios y hubo de nuevo como te dije al ser una persona que mira para atrás yo lo que estoy viendo o sea mi parte del matrix es ver como se repiten ciertos algoritmos y mutan ¿entiendes? y se manifiestan de formas diferentes pero sigue siendo la misma sigue siendo la misma historia en realidad me encanta tu análisis y yo creo que ya ya yo me llevo alguna a mí me gusta utilizar tu pasión para ver que nosotros podemos aplicar en la vida y yo creo que he repetido algo importante y es que tenemos que mirar el que no conoce su historia no sabe cuándo la está repitiendo definitivamente y uno de los una de las cosas que yo promulgo es que tú tienes que evaluarte tienes que mirar para atrás a veces decimos mirar para atrás ni para mirar ni para coger impulso ajá yo eso no lo digo porque yo pienso que tú debes siempre sí apuntar hacia adelante pero si tú no miras para atrás cómo tú vas a saber cuánto tú has crecido si creciste o no cómo has evolucionado cómo tú vas a disfrutar las memorias que que construiste en tu pasado cómo tú vas a sobrepasar el dolor de algunas situaciones que así que algo bien importante y y lo otro es que también nos enseña en la vida algo que has dicho ahora mismo con esto de la industria es que hay veces que queremos coger un punto firme y yo he sido históricamente en mi pasado una persona lo dije aquí en una conversación hace poco he sido una persona de blanco negro ajá y y no no necesariamente tú tienes que ser una persona intolerante a a cosas que no necesariamente están alineadas con tu con tu tendencia natural ¿verdad? y tú tienes tú no tienes que siempre tener una posición firme de algo en todo hay cosas que tal vez no son discutibles como para ti no es discutible dejar de ver películas correcto pero hay cosas que tú puedes cuando cuando ser cuando cuando eres rígido y cuando eres flexible correcto y que haya espacio para ambas cosas algo algo ahora que acabo de mencionar cosas que con las que que no soy tolerante tal vez que hay de cierto puedo estar mal en lo que voy a decir ahora que hay de cierto que tú y yo tenemos un enemigo en común pues me vas a tener que identificar porque yo precisamente así mismo a pesar de que yo veo muchas películas yo no percibo mi vida como que soy o sea como el protagonista que tiene un antagonista que entiendes como que el narcisismo no se ha apoderado hay gente que a mí me irrita y hay gente que que dicen cosas en las redes que yo sé que si se topan conmigo pues yo tendría que como que reevaluar si las ganas de meterle una pescosa es algo que voy a hacer o es algo que sentí en el momento pero no sé ¿quién es nuestro posible enemigo en común? para mí que nuestro enemigo en común es la comalla ah ok es cierto eso yo no te diría lo que pasa es con la comalla yo he tomado una una postura bien específica entiendes porque lo que pasa es acuérdate yo entro a guapa o sea primero yo a cobo o sea a cobo y digo cobo como si fuera pana de la misma forma que a veces hablo de o sea hablo de Angelina como si sabes como mi amiga vamos a llegar ahí vamos a llegar o sea yo a él lo conozco a nivel personal porque cuando yo me mudo a Puerto Rico yo empiezo a entrenar con con el que es hermano mayor de alguien con quien yo fui a high school y él también en algún momento entrenaba a cobo o sea que yo me cruzo en par de ocasiones con cobo en el gimnasio entiendes es mi primera interacción con con cobo y cobo cuando me cuando me veía me dice estás pegado estás pegado entiendes es como que y entonces pues entonces después me entero que para él en su visión como él ve lo que él hace y como en donde se desempeña eso él estar pegado cuando él habla de ti es como él te estás él te está validando él te valida él no o sea y entonces pues por ejemplo la primera vez que yo estuve en la coma ahí entiendes es como que él cogió y cogió mis predicciones para los golden globes y las presentó como mis predicciones para los oscars entiendes es como para entonces para hacerme quedar como que yo soy un tipo que no sé tres pepinos de lo que yo estoy hablando pero a mí en el momento el día que yo salí en la coma ahí yo estaba ese fue el día mi último día de filmación de de mi película de party time entiendes es como que yo estaba como de comiendo y de momento me llaman y mira estás en la coma y yo como que y el hecho y entonces yo o sea tenía otras cosas en que enfocarme las otras veces que he salido en la coma ahí pues eh lo mi actitud es precisamente es porque yo no diría que de nuevo por eso te digo yo no yo lo que he dejado saber que he salido en la coma ahí por eso mismo porque a mí primero precisamente yo tengo mi ego y mi ego es saludable entiendes pero a mí me parece ridículo que yo haya salido en televisión que porque porque yo me levanté en el sofá de guapa y se me vio el chicho de que eso se haya discutido en televisión nacional me parece inverosímil ridículo entiendes no porque me dé vergüenza entiendes es como sino que el mero hecho de que diablo que es lo que dije la última vez también no está pasando nada en Puerto Rico entiendes que hay espacio para discutir cuando a alguien se le sale un chicho y para cuando o cuando alguien tiene una camisa que le queda apretada o que él decide que se ve o sea que él es la Joan Rivers de la televisión puertorriqueña del Fashion Police entiendes y entonces hay gente que lo consume como entretenimiento y yo precisamente esta es la diferencia de la primera vez que salió en la Coma yo lo menciono y lo dejo en récord porque él detrás de la detrás de la muñeca pues él abusa entiendes y entonces la persona de quien él está hablando deja de ser un ser humano y entonces yo lo que siempre dije bueno pues ok pues a mí no me importa en realidad pero ha coincidido con momentos donde yo he estado teniendo crisis personales entiendes lo del chicho entiendes pasó un día que yo estaba teniendo una crisis personal yo lo que me tengo que preguntar wow ok pues y si yo no llego a tener las herramientas para manejar mi salud mental encima de encima de lo que estoy pasando que la Coma no lo sabe entiendes es como que me cae esto que es una presión adicional que puede empujarme en una dirección totalmente entiendes entonces es como que y entonces pues eso ni siquiera pasa por la mente de la persona que pone la noticia en el rundown de la programación de la Comai que no es periodismo no es televisión entiende o sea no es o sea es televisión pero o sea es entretenimiento pero sin ningún tipo de conciencia social de las repercusiones de lo que de lo que esta persona hace con el con el programa porque se le ha dado un giro diferente de que la Comai habla de lo que el resto de la gente no se atreve y de que de que es una persona que lucha por 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 entiendes o sea como que se atreve a hablar de lo que de esto pero el manejo de las cosas que hace es simplemente por el negocio el rating el negocio para o sea el estilo es no es no es de sanar es de atropellar es de atropellar y entonces eso es lo que yo he querido dejar en record entiendes de que por ejemplo la última vez literalmente mientras él estaba hablando de lo mal que me quedaba una camisa entiendes pues yo estaba en una sala de espera en un hospital rezando por la salud de mi madre que la estaban operando entonces y entonces las reacciones las reacciones de las redes como que dijeron entiendes porque entiendes porque hay una cultura que o sea la Comai entiendes por eso te digo la Comai existe y todavía está en televisión porque hay toda una generación y toda una una forma una perspectiva de vida que facilitó de que eso exista y que y que no se vea como abuso que no se vea que se vea como que simplemente como algo que es normal que está totalmente normalizado de la misma forma para regresar a lo que es lo mío el cine porque entiendes es como que de la misma forma que en 1980 una película PG como Airplane literalmente es PG pero de momento en medio de la película hay un par de tetas en pantalla entiendes y entonces tú dices o sea tú le pones esa película a un niño ahora entiendes y yo la vi en 1980 yo tenía 6 años entiendes es como que obviamente me acuerdo del par de tetas entiendes es como que pero en ese momento eso era normal entiendes es como que entonces todavía existe la burbuja y los pilares que permiten que que la Comai siga existiendo como algo normal y si tú reaccionas diferente al discurso pues entonces eres un llorón lo que sea o sea eres se te pone una etiqueta que que es diferente a lo que a lo que permite que una muñeca en televisión nacional se burle se burle de personas por razones superficiales yo yo soy más récimo enemigo y utilizo la palabra enemigo que es bastante fuerte yo yo creo que pero lo que pasa es que tú sabes lo que pasa y perdona que te interrumpa cuando pongas este clip y lo pongas entiendes es como que a Cobo le va a encantar eso es lo que pasa a Cobo le va a encantar la noción de ser enemigo entiendes eso eso alimenta la película que él tiene entiendes es como que eso eso a él le va a dar entiendes y entonces escoger de nuevo ah ok a ti te molesta esto ok pues ahora es mi misión entiendes y por eso es que yo simplemente es como que yo de nuevo yo no había pensado por eso cuando tú me dijiste el enemigo entiendes es como que yo dije ¿de quién está hablando? pensé en otra persona pero pero no de nuevo yo precisamente yo me lo saqué del sistema con lo que escribí entiendes yo creo que quiero que quede en récord de que esto pasó con esto precisamente porque como él y de nuevo yo no estoy diciendo por si acaso yo no estoy igualando yo no estoy diciendo que es culpa de Cobo que mi mamá estuviera en el hospital porque eso no es cierto entiendes pero lo que estoy diciendo es de que me consta que cuando él crea yo sé que él no ha pensado dos veces o presumo porque estoy presumiendo entiendes pero de que eso que él le hizo a Manny Manuel entiendes es como que es una persona que tiene una enfermedad entiendes porque el alcoholismo es una enfermedad entiendes y lo que se hizo ahí con esa persona entiendes de nuevo hay una generación que piensa que es tough love entiendes que se la cantó en la cara y esto pero cuando si tú sabes si has tenido a alguien que es alcohólico en tu familia sabes que eso es una enfermedad y tú le puedes dar en la cara y puedes hacer lo que sea y esa persona no se le va a curar la enfermedad humillándolo y cantándole sus faltas en la cara en televisión nacional esa persona necesita compasión y ayuda entiendes y si no se va como hemos visto es una cosa que tiene que salir de uno te tienes que querer dejar ayudar entiendes y tú ayudarte tú mismo que es la clave entiendes con todo en realidad pero en el alcoholismo entiendes es como que tú no lo vas a hacer por tus hijos ni por tu familia ni por nadie eso es algo que está dentro de ti y es una enfermedad que muchas veces no se controla no se conoce está ligada a un montón de otras cosas muchos factores y yo ahí precisamente yo soy experto de cine pero no soy experto en enfermedades así que pero me consta entiendes y entonces yo sé que desde que eso no de que cuando pasó lo que pasó en ese programa no hubo ningún no hay ningún pensamiento entiendes de que también porque yo siento que la perspectiva de vida de él no es esa hasta cierto punto para fíjate como fíjate hasta casi lo libera de malicia porque yo no lo veo como esta persona maquiavélica que está como de como yo puedo destruir al revés él piensa él piensa que cuando te pone a ti en el medio te está haciendo un favor porque se está validando porque te está poniendo porque te está poniendo en el o sea es como un bautismo es como si yo hablo de ti es porque te la doy porque los medios asignan importancia y si estás en mi medio es porque eres una persona importante así que te vuelvo y te repito pues yo no o sea yo no describiría a la comadre como que esta persona maquiavélica que le gusta hacer daño es que no sabe el daño que está haciendo lo cual lo hace más peligroso todavía pero pues yo difiero un poquito en términos y yo me atrevo a diferir con personas que yo sé que no pero acuérdate que yo para eso estamos eso es lo que tú haces todo el tiempo yo difiero en que no sabe el daño quizás no le importa long term porque y si creo que hay momentos y no esto no es el podcast de la comadre yo solamente quiero cada momento cada momento que tenga una oportunidad voy a sacar a relucir que necesitamos gente que construya no que destruya no que destruya si en eso estamos de acuerdo independientemente que sea con malicia o sin malicia destruye no hay algo que yo es destrucción como entretenimiento si y yo creo que no hace el mundo de nuestros hijos mejor pero de nuevo tú sabes dudo mucho y de nuevo no sé simplemente estoy siendo el abogado del demonio dudo mucho que tú sabes que hubiera un podcast en los tiempos de los romanos que denunciaran el que se estaban comiendo gente en el coliseo es parte de nuestra naturaleza humana es como que o sea es eso la destrucción como entretenimiento es hay una larga tradición de eso hay una larga traducción de morbo y de destrucción y de consumirlo como entretenimiento espero que las personas que están en gana tu día cada día valga la redundancia busquen y sigan apoyándose de cosas que construyen en su vida porque al final del día va a ser el resultado se acabó el tema de la muñeca fea mencionaste algo muy importante y es que que tú tuviste ha sido no solo un crítico de cine sino tú has tenido unas facetas distintas y antes de entrar en detalles de películas quiero quiero hablar de esa otra faceta ¿verdad? tú has trabajado como escritor vi como que coproductor hay un montón de yo mira yo vamos a o sea yo tengo vamos a decir yo tengo créditos en IMDB que no es usual para para un crítico de cine yo vi en Hallowman es una de las películas que tú tuviste yo fui asistente de producción mira lo que pasa es que yo yo o sea yo me yo hice mi bachillerato en la UPI entonces después me fui mi año libre o como es ahora a él le dicen el gap year este que tú sabes que es white privilege pero puedes entiender es como que el año libre no era año libre era que yo sabía que yo quería entrar a estudiar maestría de cine pero de que no tenía un portfolio así que yo me fui a Nueva York y hice seminarios de producción en NYU y en el New York Film Academy y entonces estuve un año haciendo eso que es básicamente y ahí cogí el grey y solicité a todas estas universidades y eventualmente caigo en California en 1997 en Orange County este antes de las housewives y de todas estas cosas o sea o sea en Chapman University que ahora irónicamente es la Chapman University es un top 10 film school de Estados Unidos pero cuando yo estaba yo estaba en el segundo año de esa escuela de cine así que yo fui parte del laboratorio de los hamsters con el que diseñaron el programa que ahora es uno de los más exitosos en términos de escuelas de cine y estando allí pues yo tienes la oportunidad de hacer diferentes cosas y una de las cosas que yo hice fue que yo hice un internado en Sony en Sony Pictures específicamente en la en el área de postproducción yo trabajé como intern de Sony Picture Editorial Digital Picture Editorial es la como se llama la división que todavía existe y de hecho mi jefe todavía trabaja o sea el que me supervisó todavía está trabajando trabajando ahí pues eventualmente como suele suceder pues a ellos les gustó como yo como yo como yo trabajé y de momento pues yo dije bueno pues si en algún momento pues surge algún tipo de oportunidad para trabajar a nivel profesional y eso fue lo que sucedió así que yo por unos tiempos pues trabajé como postproducción de los cuartos de edición que lo que eso significa es que todas las mañanas yo daba on round y hacía cosas diferentes para diferentes películas ¿entiendes? es como que ok bueno pues aquí ahora este computador este hábit se dañó así que tenemos que desmontar este hábit y traer estas computadoras para montarle el hábit nuevo hay que chequear la cantidad de cables que haga falta no hay RCA o los BNCA tienen todo lo que necesitan así que había cosas diferentes que hacer para las diferentes producciones que a veces eran películas que eran de Sony Pictures y a veces que eran películas de otros estudios porque ya ellos alquilan las facilidades tú puedes estar teniendo puedes estar una película de Paramount Pictures puedes estar editando las facilidades de los estudios de Sony así que yo hice eso pero entonces me cansé un poquito de estar en cuartos oscuros por o sea porque porque una de las cosas que yo le saqué a la escuela de cine y esto viene de cuando yo cogía clases de teatro en la Jai de la Universidad que fue donde yo me grabé yo me grabé de la UHS a mí lo que me gusta del lado de producción de cine es diferentes personas trabajando en grupos para esta cosa en común cuando es una obra de teatro pues o sea están los actores y la tramoya y es lo mismo en cine y entonces cuando estás encerrado en un cuarto oscuro pues no tienes el intercambio de energía así que ahí yo cogí y brinqué al lado de 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 PA pero de de las películas que se estaban filmando allí en los estudios y Hello Man fue una de esas fue una 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 de esas este y hubo pal más o sea yo este estuve en Stuart Little este cual más este Los Souls este Urban Legend este o sea que hay créditos ahí entiendes es como que pero eventualmente me dio la crisis de los 25 que es irónico porque estoy ahora en el medio de la crisis de los 50 este que todavía no los he cumplido pero por eso siempre siempre llega un poquito se manifiesta un poquito se manifiesta un poquito antes y me dio el qué estás haciendo con tu vida y qué sé yo qué y entonces de momento pues sí de momento visualicé lo que iba a ser mi vida en California en Los Ángeles específicamente y y lo que vi el brinco ese que vi en el futuro no me gustó entiendes vi que iba a seguir trabajando entiendes que iba a seguir trabajando en la industria pero que o sea yo vamos a decirlo para resumir yo California y Los Ángeles sacaba no sacaba la mejor versión de mí entiendes es como que así que probablemente iba a haber algún tipo algún tipo de dependencia de droga alguna o sea es como que no no esto es para mí entiendes es como que o sea no es que no es que yo vi que ese o sea lo que digo es que había un nivel de insatisfacción en mí que solamente iba a poder ser llenado con otras cosas con otras cosas mamitas y papitos si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra búscame en Instagram como doctora ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual soltero sin familia entiendes es como que o sea lo que vi para mí no entonces pues ok pues que es lo que tú quieres hacer de verdad y yo ok bueno pues yo quiero escribir y dirigir ajá pero que tú quieres escribir y dirigir y cuando pensé en todas las historias que yo quería escribir y dirigir entiendes todas eran en Puerto Rico y yo dije pues estás en el lugar equivocado porque aquí nadie nadie estando aquí te va a aprobar el presupuesto para un guión que suceda que sea en Puerto Rico así que tienes que regresar entiendes y eso fue lo eso fue lo que hice así que cuando yo me monté en mi carro porque yo hice yo hice un cross country trip yo viajé de California a Nueva York me zumbé la parte de arriba completa ok porque acuérdate somos de una isla que damos la vuelta en tres horas así que manejar es exótico es como que el road trip gringo yo acabo de hacer un pequeño road trip con mi familia hace poco no tan extenso como ese lo que pasa es que con la familia es otra cosa son otros 20 pesos yo tengo un nene pequeño mi nena y mi nene y fue divertido voy a decir que fue divertido pero jamás y nunca me tiraría hoy con niños no acuérdate yo tenía un CD changer de 12 CDs y era yo y el carro pero este y entonces pero yo venía específicamente con la ya yo sabía la primera historia que yo que así fue yo dije si yo tengo la oportunidad de hacer una la de Paritime era la que yo quería la que yo quería hacer o sea que ya ya estaba yo venía a hacer eso específicamente y entonces estando en el proceso de hacerla es que me topo con como estaba la sección de cine del nuevo día que para mí el nuevo día era importante porque yo leía entre películas de Star Wars cuando yo yo quería saber qué era lo que estaba pasando donde yo la fuente que yo tenía en mi casa era el periódico el nuevo día o sea que para mí yo tenía como estamos hablando por internet por favor sí gracias por eso hay que aclarar porque la gente ahora cómo va a ser el periódico pero este y entonces pues de momento la sección de cine del nuevo día en ese momento estaba bastante desastrosa y yo restrayaba el periódico contra el piso no podía creer que habían publicado una foto de Oliver Stone y que la habían identificado como Martin Scorsese es como que cosas así y entonces eventualmente así es que yo o sea yo como no había una sección de comments y no había internet yo literalmente yo fue la persona que pasé de yo hubiera dejado un comment como que quejándome de hater y yo lo que hice fue que yo averigüé cómo yo podía hablar con alguien del nuevo día y esto yo lo digo esto suena como que me lo estoy inventando pero cuando yo entré ahí yo no entré a buscar un trabajo yo entré yo literalmente le dije a la persona con esta cara de lata así como que ¿qué podemos hacer para arreglar la sección de cine de este periódico? así con ese hubris ¿entiendes? es como un pendejito es como que de 20 ¿cuánto yo tenía? o sea 24 25 26 años ¿entiendes? una cosa así como mucho y entonces la persona se rió me dijo bueno ¿por qué no te escribes algo y me lo envías? ¿entiendes? y yo cogí escribí algo y se lo envió y a él le gustó y me lo publicaron en revista de domingo este y tres meses después me llaman de de la de la sección que yo estaba diciendo que era un desastre y me piden y mi primera reseña fue para Star Wars Attack of the Clones ¿entiendes? y desde ahí pues yo soy crítico o sea pero no no era que yo la intención no era yo voy a ser crítico de cine ¿entiendes? es como que fue simplemente esto fue como con un happy accident que pasó ¿entiendes? hay que espérate mientras yo hago mientras yo espero para poder hacer mi película me van a pagar por ir al cine y decir lo que opino claro sign me up ¿entiendes? es como que y de ahí pues las cosas fueron progresando a lo que a lo que es a lo que es ahora nunca hubiera imaginado que fue pero yo no entré al periódico a buscar un trabajo ¿entiendes? no literalmente te quejaste por quejarte encontraste lo que se ha convertido no bueno lo que te quiero decir si hubiera habido reddit o si hubiera habido los secciones de comer ¿entiendes? eso no hubiera pasado porque yo me lo hubiera sacado del sistema simplemente dejando el comentario lo boté y va fuera es como que y así yo canalizaba pero como no había forma de canalizarlo eso me llevó a tratar de llegar al tope y decirle mira esto está mal ¿entiendes? es como que así que speak up es importante speak up porque a veces nos quedamos callados sin hacer nada y en tu caso se convirtió en algo en una oportunidad grande sí háblame ¿cómo cómo se hace una buena reseña? yo sé que esto puede ser una pregunta subjetiva lo va a ser ¿verdad? ya me contestaste ahorita ¿verdad? las reseñas no tienen que ser objetivas pero ¿cómo se hace algo un trabajo bien hecho? ¿cómo tú te preparas? me encantaría saber ¿cómo tú haces esto? pues esa es una muy buena pregunta que cuando a mí me dicen que yo hice una muy buena pregunta yo sé que la persona en realidad no tiene contestación y lo que está comprando tiempo pero en realidad es una buena en realidad es una buena pregunta pero a lo que voy es yo no sé si yo he hecho buenas reseñas o no o sea pero pero como ya alguien que lleva 20 años escribiendo reseñas ¿entiendes? específicas específicas la parte que más yo aborrezco de la reseña es cuando tengo que resumir la trama la sinopsis de la trama entonces eso es algo obligatorio porque porque de nuevo si de momento tú tienes tú no puedes presumir que la persona que está leyendo tu reseña sabe de la película que tú estás hablando quizás sea la primera vez que yo pienso que no debería ser que no debería sentarte a leer una reseña menos de que o hayas visto la película o quieras ver la película así que primero una buena reseña que a mí me da muchísima gracia que a mí se me acusa de spoilers para mí yo me encargo de ser lo más genérico posible en la descripción de la trama y no contar la película ¿entiendes? yo te voy a contar y entonces lo que yo he hecho ¿entiendes? es yo crear un balance en cómo yo reaccioné a la película y lo que yo pienso de la película y cómo eso cuadra con el objetivo que tenía la gente que hizo la película ¿entiendes? es como que ¿por qué entiendes? porque yo no puedo porque yo no puedo forzar mis expectativas yo tengo que yo trato de aceptar la película de lo que es no lo que yo esperaba y eso es un ejercicio bien difícil así que una buena reseña da espacio para los argumentos ¿entiendes? pero lo que pasa es por ejemplo cuando es una película que es muy mala ¿entiendes? escribir una buena reseña se convierte en un reto porque tú lo que quieres decir hermano es muy mala y ya y no elaborar más nada pero entonces ahí es donde está tu trabajo porque cuando decir que es muy mala o decir que es una mierda lo cual yo nunca lo he hecho y tengo mucho problema con la gente que despacha las películas de esa forma este porque precisamente esto viene de esto viene de yo haber trabajado en producción me explico aún las películas que tú dices que son una mierda tienen el trabajo y el esfuerzo que vale de un montón de gente que tú no piensas ¿entiendes? tú probablemente estás diciendo que la historia no te gustó o que las actuaciones no te gustó pero por ejemplo los técnicos que estuvieron 13 días para que la explosión de la película mala de Steven Seagal funcionara en pantalla ¿entiendes? se jorobaron trabajando para que tú los despaches como que la película es una basura o es una mierda pero la gente no piensa en eso la gente la gente no se queda a ver los créditos de las películas a menos de que para ver las escenas de Marvel las escenas post créditos ¿entiendes? y yo siempre comparaba eso básicamente eso es como ir a una obra de teatro y al final te vas y no aplaudes ¿entiendes? es como que toda esa gente trabajó en la película que tú te acabas de disfrutar ¿entiendes? es como que a mí de chamaquito siempre me dio curiosidad como es diablo ¿quién es eso? ¿quién es esa persona? ¿qué es ese trabajo? ¿entiendes? es como que esa curiosidad pues no es común este anyway pues de la misma forma cuando es una película bien 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 brutal por ejemplo con Oppenheimer ¿entiendes? es como que en mi primera reacción yo tuve que hacer wey 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 ¿a qué tú estás reaccionando? ¿tú estás reaccionando a la película o tú estás reaccionando a cómo le trataron de vender la película? y entonces ahí tuve que hacer como que pensarlo bien y decir si yo no estoy reaccionando a la película estoy reaccionando a cómo me la vendieron así que vamos a poner eso a un lado y bregar con la película de verdad ¿entiendes? porque de momento yo me dijeron ok es como que no quedé tan impresionado pero ¿por qué? ¿cuál es la razón? y entonces eso es una exploración la reseña es una exploración de por qué tú reaccionaste con lo que es y tener ese espacio ¿entiendes? pero entonces pues eso es lo que para mí hace una buena reseña espero que haya contestado tu pregunta y que no haya hablado a Sofía totalmente es nuevamente no imaginé que esta conversación se iba a transformar en esto pero eso nos pasa en la vida nosotros tenemos una percepción de lo que pasa de a veces alguien hizo algo y nosotros nos hacemos la película pun intended nos hacemos la película de que aquella persona hizo esto para nosotros nos está tirando la mala nos está haciendo algo negativo y si nosotros miráramos la vida un poquito más como tú miras la reseña nosotros podríamos número uno que vamos a subir un nivel de conciencia número dos que nos evitaríamos muchas pendejadas y muchos calores muchos malos ratos porque no les daríamos tanto poder y voy a cogerme a mí de ejemplo hoy con lo que hablé de la persona aquella que estaba hablando ahorita los calentones los estoy cogiendo yo a esa persona ha vuelto un carajo entonces nosotros muchas cosas que a veces nos incomodan en la vida deberíamos verlas como tú estás viendo la reseña ¿a qué estoy reaccionando? sí pero eso eso requiere un nivel de conciencia porque te digo porque yo hago eso con las películas pero eso que tú estás diciendo yo no sé si yo o sea si yo tengo la habilidad de hacerlo para mi vida personal yo no estoy indica si tienes firiendo que tal vez ni yo lo tengo es que debería pero sí debería pero lo que te quiero decir es en el caso de nuevo por ejemplo a mí y yo no tengo ningún problema a mí siempre de hecho si hablas con cualquier persona que estudió conmigo en la escuela elemental o en high school yo era el nerd de las películas ¿entiendes? a mí el que alguien me pare en la calle a hablar de cine a mí eso no es algo que me molesta pero la pregunta ¿a qué me recomiendas? y yo lo que digo es ¿qué te gusta? porque porque yo le digo es como ir al doctor ¿entiendes? es como ir al doctor y no decirle que quieres la prescripción pero no le dices cuáles son tus síntomas ¿entiendes? me explico que tiene que ver mucho del cine de la relación con el cine la razón por la cual alguien dice la película está bien cabrona la película es una mierda tiene que ver con tus expectativas y contigo con lo que tú es una o sea es como todo es una va en ambas direcciones la relación y yo a veces le explico como que bueno hoy tú querías comerte un hamburger ¿entiendes? y tenías deseo de ese hamburger ¿entiendes? y yo ahora me acabo de ver el deseo de un hamburger ¿entiendes? es como que pero entonces coges y vas y coges y vas al cine y te sirven una ensalada y puedes ser la mejor ensalada del mundo pero pero tú querías un hamburger entonces no te va a gustar la ensalada y yo te puedo como crítico yo te puedo decir hermano es la mejor ensalada del mundo y tú que ese día querías un hamburger y no hay ninguna ensalada que fuera a satisfacer tu craving por el hamburger que es lo que suele suceder ahora ¿qué es lo que pasa con la segunda ola? ¿entiendes? la primera hay toda esta gente que fue a ver Barbie en la primera ola entonces y todo el mundo dice ay está bien brutal y qué sé yo entonces ¿eso qué hace? que dispara las expectativas ¿entiendes? entonces cuando llegas a la película y la película no satisface las expectativas pues entonces tú tienes que restarle a la película pero no es culpa de la película las expectativas eso lo calibras tú ¿entiendes? ¿a quién tú le haces caso? ¿cuáles fueron las razones por las cuales esas personas que eso es lo que yo digo cuando tú escoges cuando tú escoges a qué crítico tú le haces caso o a qué crítico tú usas para a ese cabrón le gustó eso significa que a mí no me va a gustar para nada ¿entiendes? es como que pues tiene que ver con sus argumentos ¿entiendes? entonces es eso los argumentos son importantes pero en la era de Rotten Tomatoes donde lo que te tiran es el porcentaje que lo que hace es el que calcula un montón de críticos ¿entiendes? y te convierte en un algoritmo pues lo entonces de momento es ah 58% 81% pero ¿por qué? ¿por qué le dieron esa nota? o sea y el por qué para mí es lo importante y no solo es importante o sea porque mantiene mi trabajo ¿entiendes? cuando deje de importar el por qué yo me quedo sin trabajo yo entiendo tu punto y volvemos a que ahí no tenemos que escoger necesariamente ¿verdad? y yo creo que es importante esa información que tú estás hablando de Rotten tomaditos en específico porque hay veces que vemos ese número y para afuera y no le damos ni tan siquiera la oportunidad y por eso podríamos estar perdiendo unas joyas oye hablando de de todo un poco ¿verdad? hemos hablado hasta vamos a quisiera traer un poco más tensalos mentales etcétera pero ¿tú crees que hay películas que le hacen un daño a la sociedad? wow estoy seguro que existen algunas pero solamente recuerdo solamente recuerdo en dos ocasiones haber pensado eso y de hecho una es una película no era ni cuando era crítico de cine sino yo era estudiante de universidad y era una película de un festival y era una película me parece que era chilena y era sobre este asesino en serie entonces era precisamente es como que era simplemente esta explosión de violencia sin ningún tipo de conciencia y ni entiendes es como que porque yo no estoy diciendo no deban haber películas de asesino en serie pero deben ir en función de algo entiendes pero estás ahí o sea que que no sé si daño es la forma categóricamente pero pero bueno sí sí o sea de nuevo o sea es como que hubo cine de propaganda entiendes Lenny Riefenstahl entiendes que quien Triumph of the Will trató de venderle al mundo de que toda Alemania estaba unida bajo Hitler entiendes es como que eso es propaganda así que el medio puede ser utilizado para hacer daño sí lo que pasa es que no ha pasado en mucho no es común entiendes eso no significa yo no estoy midiendo mis palabras porque no quiero decirte que por ejemplo que no debe haber sexo en pantalla o no debe haber violencia en pantalla y de que eso incita a la violencia y todo lo demás pero pero de que hay potencial para daño sí sí lo hay sí lo hay ¿crees que el arte en el cine debe tener algún tipo de limitación? no 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 eso para mí eso es lo que hace que sea maravilloso el que no hay no hay límite es todo potencial es todo potencial ahora mismo estamos viviendo un punto donde hay una huelga grande correcto estamos empezamos a encontrar estamos en un momento bien interesante porque es un momento donde 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 todo está cambiando es como que estamos en el momento donde todo está cambiando estamos en el punto en ese pivot point que podemos ir para uno de un lado o otro yo he tenido conversaciones aquí de inteligencia artificial desde hace tiempo la inteligencia artificial vino para quedarse no importa si si tú crees en ella a mí mi análisis ahí no es muy profundo yo es como que mano yo vi Terminator ¿entiendes? es como que de verdad ¿entiendes? estamos aquí de verdad ¿entiendes? es como que pues pues sí estamos aquí de verdad no aprendemos eso no es profundo pero en realidad así es como yo me siento en términos de de lo que está pasando en la industria ¿verdad? ¿tienes una opinión de lo que está pasando? ¿hay algo que tú crees que realmente se están violentando el hecho? sí mano sí o sea el hecho de que o sea no está bien o sea por ejemplo te explico tú manejas redes sociales ¿verdad? y todo lo que es propiedad intelectual de otra persona pues se supone que tú no lo usas en las redes para tú monetizar ¿entiendes? es como que por ejemplo a mí me voló la cabeza cuando salió Aladdin ¿entiendes? el guionista de Aladdin ¿entiendes? por Twitter dejó saber de que cuando ellos Aladdin de Will Smith ¿entiendes? pero el guionista de Aladdin de 1992 la animada ¿entiendes? por contrato a la persona que escribió la trama y los chistes del genie y todas estas cosas o lo que sirvió de trampolín para que Robin Williams hiciera lo que hizo en la animada Disney no le tiene que pagar nada y a mí eso me vuela la cabeza ¿entiendes? es como que literalmente y por eso es que de nuevo por eso es que han hecho todos estos remakes de sus clásicos animados porque entonces no tienen que eso no hay residuals que pagar ¿entiendes? y es una forma de invalidar el trabajo ¿entiendes? de un trabajo de un trabajo que existe y que tiene valor para siempre porque eso no se va a ir y se supone que cada manifestación de esa propiedad intelectual genere algún tipo que si tú generas dinero pues se lo das a la gente que contribuyó ¿entiendes? y entonces pues de nuevo por ejemplo eso de que lo que están peleando los actores es o sea de que escanean tu imagen y la pueden usar por perpetuidad ¿entiendes? es como que o sea que te mueres y literalmente pueden seguir usando o sea Harrison Ford puede ser Indiana Jones forever y entonces su familia su familia no va a devengar ni un solo centavo ¿entiendes? el concepto de regalía murió y es que están y entonces lo que pasa es que no quieren la gente que está en poder o o el lado del negocio no quiere tener pierden es una situación están en una situación donde pierden en cualquier ángulo y me explico no ha habido transparencia en cómo se mide el éxito financiero de los streamers ¿entiendes? entonces y esta conversación no se sabe no lo que pasa es que esta conversación requiere transparencia y no quieren soltar los números porque porque ¿qué si resulta ser de que los streamers no están generando el fracatán de dinero que se supone que ellos dicen que se están haciendo pues entonces los investments o sea la bolsa se le va a las inversiones y se cae ese modelo de distribución pero entonces hay que decir que hay que decir que está haciendo mucho dinero ¿entiendes? para preservar la inversión pero entonces no queremos compartir ese dinero ni decir cuánto es para entonces poder calcular bien las regalías y entonces ese es el tranque ¿entiendes? ahora mismo ¿crees que va a haber una salida pronto a esto? bueno yo la última noticia que no va a ser pronto yo te diría que esto va a estar va a durar hasta septiembre y octubre te diría y ya la noticia en las publicaciones de industria es de que todos los estudios están contratando a una persona para supervisar el AI no le quieren dar dinero a los guionistas ni a los actores pero ya le van a pagar más de 100.000 dólares a la persona que va a supervisar el departamento de AI de cada estudio vi algo puede ser que lo haya visto de ti vi algo que Netflix contrató a alguien pero la cifra era mucho mayor que 100.000 dólares lo que pasa es que a Netflix le gusta dejar saber que ellos tienen un bolsillo excepto que si compartes el password ya ya se está notando que sus bolsillos no son tan hondos como parecieron bueno pues es como que acuérdate a ellos les gusta tirar dinero pero no les gusta compartir oye voy a cambiar un poquito esta conversación yo creo que el Juanma que está aquí conmigo hoy es una evolución ¿verdad? y me explico he visto que has cambiado tus hábitos literalmente estás ahora como que más enfocado en tu salud física pero esa es la esa es la esa es la crisis esa es la crisis esa es la crisis de los 50 entiendes yo estoy teniendo o sea acuérdate hay gente que le da o sea se compra el carro deportivo son una pantallita entiendes es como que hay formas hay formas y formas pero aunque no ahí soy yo estoy haciendo el chiste porque no quiero minimizar o sea si yo he estado a mí como a todo el mundo a mí la pandemia me golpeó de una forma inesperada y yo pues de momento pues ahí hubo tomar conciencia de sí o sea espérate esto requiere esto requiere cambiar cosas rescatar mi salud rescatar mi salud mental entiendes es como que eh y sí ¿cuál fue ese trigger cómo fue ese cambio? pues yo te diría lo que pasa es que de nuevo precisamente el a ver porque no no es como las películas fue que está el momento entiendes es como que pero fue acumulativo en el sentido de que mucha ansiedad o sea yo no estaba consciente de cómo yo estaba manejando mi ansiedad o que estaba bajo ansiedad o sea es como o sea no estaba consciente para nada de o vamos o quizás indica de cómo estaba mi vida que estar ansioso era simplemente era el mode el lugar de operación este y entonces pues de momento hubo un momento en el 2020 donde yo sí estaba trabajando un montón haciendo todas estas entrevistas por Zoom este pero entonces paraba de hacer las entrevistas eh comía y me tiraba en la cama y lo que hacía era como que este spiral de ver todas las noticias locales y ver entonces cuando terminaba con las locales el bloque de CNN entiendes porque acuérdate que en 2020 por si acaso se lo has olvidado era año de elecciones entiendes y entonces pues de momento me dejé aplastar por todo eso o sea y paré porque yo había estado caminando y haciendo cosas pero había dejado de ir al gimnasio había dejado de ir al gimnasio este por miedo porque mis padres los dos mi papá falleció ya pero en el momento estaba todavía y los dos pues estaban en edad de riesgo entonces yo tenía como que esta perce de yo ir a un gimnasio y de ser yo el que los contagiaba así que yo paré toda pero entonces yo paré toda actividad física y entonces era literalmente como que hacía mis entrevistas y me tiraba en la cama como una plasta y me dejaba bañar por la ansiedad de lo que es todo lo que estaba pasando en el mundo que estaba fuera de mi control que pasa cuando cuando me piden cuando deciden de que ya podemos regresar a los estudios en UAPA hacer los segmentos pues yo agarro el pantalón que yo tengo separado para cuando yo estoy sobrepeso es como que porque yo siempre había cargado yo soy yo soy alto yo soy alto y pues yo siempre he cargado con unas 20 de entre 20 y 40 de más hay veces que ha sido mucho más que eso hay veces que no ha sido esto pero entonces yo sé vestirme para esconder y todo lo demás después agarré el pantalón que yo sabía que era y cuando ese pantalón no me hice ni siquiera me entraba entiendes es como que ah ok entonces yo no me había dado cuenta de como yo me había dejado ir por completo y entonces ahí este fue como que ok y entonces es como que ah ok entonces todo esto yo estoy teniendo problemas para subir las escaleras y estoy teniendo problemas o sea de momento era un issue de no de vanidad entiendes sino un issue de que yo había puesto mi salud de que yo había tirado mi salud por la ventana y entonces pues en el 2021 en el 2021 pues yo dije ok tienes tres tienes tres años para tienes tres años para rescatar tu salud porque pues en ese momento tenía 47 y pues antes de los 50 antes de llegar a los 50 y entonces lo que hice es diferente porque usualmente todas las veces que yo he decidido hacer algo sobre mi peso o ese tipo de cosas pues yo lo hago yo es lo mismo yo era yo siempre he sido de de la noción de que si tú no si tú hablas mucho de lo que vas a hacer no lo haces entiendes es como que pero en esta ocasión dije ok pues vamos a hacerlo diferente y vamos a usar las redes sociales para yo mismo atraparme porque voy a yo me voy a rendir o voy a va a haber un momento donde yo me voy a frustrar y va a haber un momento donde yo voy a querer dejar o sea voy a y entonces si yo hago esto públicamente si yo hago esto público pues es una presión o sea es una forma más de empujarme entiendes entonces pues ahí es que empiezo a tomar fotos y a publicar lo que estoy haciendo y y a compartir el proceso el proceso no como influencer sino como una forma como una herramienta de yo mismo motivarme a entiendes es bien loco porque la presión social es una sino la más grande y la gente no sabe que hasta movimientos como movimientos de derechos civiles una de las razones por las que se riegan como pólvora es por la presión social y entonces fue interesante ver la reacción o sea de como que espérate pero aquí no son cosas o sea de momento es como cada uno tiene unas redes por ejemplo yo cosas de mi o sea yo empecé a publicarlas en mi facebook personal que ahí yo tengo a la gente que yo selecciono quien yo quiero esté ahí pero y en mi cuenta de instagram entiendes que si está abierto al público pero por ejemplo en el facebook de películas yo no pongo cosas porque de nuevo pero entonces la gente reaccionó como que espérate pero a quien le importa si tú estás haciendo ejercicio o sea de momento yo tenía que quedarme fue un ejercicio bien interesante de que cuando una vez tú caes en una caja si haces cualquier cosa que te salga de la caja pues eso molesta porque se supone que tú seas una cosa y yo te puse una etiqueta y tú no puedes tener más de una etiqueta y se supone que yo fuera el gordo de las películas y cuando yo empecé a hacer cosas que desafían eso que hasta cierto punto en la vida real a mí me encanta que me subestimen yo digo eso es uno de mis superpoderes dale ok subestímame que vas a ver con quien te estás topando entiendes es como que pero fue interesante ver la versión social media de eso entiendes así que yo he visto eso me alegra mucho que estés trabajando con tu salud física porque está directamente relacionado a nuestra salud mental en adición a eso hay algo más que tú hayas hecho para trabajar con tu salud mental psicólogo psicólogo entiendes sesiones virtuales semanales entiendes como que ahora mismo el psicólogo está de vacaciones porque el psicólogo también necesita sus vacaciones así que mi próxima sesión con él es en agosto la mía también la mía también y entonces es como que como te atrevas a tener una vida personal y abandonarme por dos semanas este el que yo no digo bromeando pero sí las sesiones semanales virtuales es importante que y de hecho o sea y perdona de eso que acabas de decir si yo no había yo no había visto o sea de nuevo yo sí tenía la disciplina del gimnasio siempre la he tenido o sea de hacer ejercicios pero lo que pasa es que nunca había hecho los cambios en la nutrición para que para que el esfuerzo del gimnasio diera el resultado que se supone pero la conexión entre yo no había entendido lo que hacía el gimnasio para mi salud mental hasta que pasó eso ¿y qué es lo que yo le saco? no por vanidad o por cuánto pesas y todo o sea sino a nivel mental lo que yo saco de ahí o sea es bien fuerte y yo no y yo no me había dado cuenta de eso hasta que pasó todo eso yo estuve aquí yo he entrevistado mucha gente muchos psicólogos y psicólogas y yo estuve aquí hace poco con con Johnny Rullán le enviamos un abrazo y una de las cosas que que él habló es que el ejercicio para él es fundamental y para su propia salud mental y yo creo que más que todo traigo el tema porque si algo que nosotros podemos hacer a través de este medio es si alguien ve esto y decide tomar el paso de ir por primera vez visitar a algún terapista psicólogo psicóloga etcétera yo creo que hicimos nuestro trabajo ¿verdad? estamos construyendo que es algo importante para mí esta conversación estaría incompleta si no hablamos de películas en específico y también quiero tocar el cine boricua un poco pero hablemos de algunas películas ahí nuevamente es bien sé que puede ser complicada a lo mejor es mucho más fácil de lo que yo creo pero tú tienes alguna favorita ever sí sí lo que pasa es que mis favoritas no necesariamente es la distinción es de favoritas no significa que sean las que las mejores es tu preferencia pues a mí hay dos que es como que siempre se están dando las pescosadas dependiendo del mood del día así que ensalada no como yo me sienta porque pues son películas que me tocan a nivel personal es como que independientemente si tú piensas que están bien hechas o no están bien hechas o lo que tú piensas o sea lo que significa para mí o sea y una es Almost Famous que la escribe Cameron Crowe entiendes es como que confieso que no la he visto tengo en mente que es la que sale como una rubia con unas gafas Kate Hodgson sí ese es el poster pero lo que pasa es que esa es la historia de este chamaquito que básicamente vive su sueño que él él ama la música él ama la música y termina trabajando para Rolling Stone entiendes que es la historia porque es autobiográfica esto es la vida de Cameron Crowe el director entiendes y entonces pues a mí esa fibra me toca directamente o sea que yo todavía no puedo creer que por ejemplo que cuando que yo te pueda hacer tú me dices el nombre de un actor y yo probablemente te pueda hacer una anécdota entiendes de que eso sea real de que yo te pueda contar hacer una historia de Robert De Niro o de Al Pacino o de entiendes o como que eso a mí me vuela la cabeza es como Alicia en el país de las maravillas entiendes como se traspasó una dimensión que eso no suele y esa película y Cameron Crowe o sea Cameron Crowe es un guionista y un director que es excelente captando la humanidad o sea es eso tú sabes que nunca son personajes son personas cuando tú escuchas a sus personajes hablando se sienten como seres humanos entiendes y a mí me gusta mucho eso del cine que él hace así que por eso esa película porque tiene que ver con la fibra a mí no me pasó cuando yo era chamaquito pero la historia es bien parecida me identifico y entonces la otra que es una que yo vi cuando era chamaquito y tengo que admitir que la única razón por la cual la vi en el momento porque es una película de época y la única razón por la cual estaba en mis radar es porque yo he vivido toda la vida enamorado de Michelle Pfeiffer y ella sale en esa película es Dangerous Liaisons ok yo pensé que iba a decir Dangerous Minds no Dangerous Minds es malísima mano o sea es como que esa pero sale Michelle Pfeiffer sale Michelle Pfeiffer por eso pero de nuevo el que yo esté enamorado de ella no significa que no que todo lo que ella haga lo voy a recibir como este precisamente por ser fanático soy más exigente con ella pero Dangerous Liaisons y es porque Dangerous Liaisons es una adaptación de una novela una novela pistolar a sí mismo y después se hizo obra de teatro y termina haciendo cine y de hecho Dangerous Liaisons es Cruel Intentions porque también la hicieron en high school ¿entiendes? y entonces precisamente el meollo del asunto de esa historia es las máscaras que nosotros decidimos utilizar y como esas máscaras nos hacen daño a nosotros y le hacemos daño a los demás ¿entiendes? eres víctima eres agresor eres todas estas cosas ¿qué eres? ¿cómo te define? y a mí esa pendejada ¿entiendes? precisamente es un tema que es un tema bien fuerte ¿entiendes? y me parece importante y tiene que ver con salud mental tiene que ver con esta cosa como tú como tú te defines como tú como te como te perciben los demás ¿entiendes? es como que entonces eso es súper 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 interesante este y el hecho de que esté hecho con mucho humor sagaz venenoso ¿entiendes? y con unas actuaciones espectaculares de John Markovich y Dylan Close ¿entiendes? pues hace porque esa es una historia que se ha hecho muchas veces en películas un año después la hicieron la volvieron a adaptar y se llama Badmont ¿entiendes? y o sea es una historia que han adaptado muchas veces y no me extraña porque tiene que ver con eso tiene que ver con el verdadero núcleo de la naturaleza humana ¿entiendes? es como que de cómo nos destrozamos y cómo nos o sea de cómo nos tratamos ¿entiendes? es como que así que esa 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 por eso está ahí es mi favorita yo tengo una película que para mí me fascina la puedo ver todas las veces bueno tengo una trilogía que es la trilogía de Christopher Nolan de Batman Batman es mi superhéroe favorito y pienso que esa trilogía como el pana mío con Matrix pues yo soy con esta y y y probablemente más con la 2 y la 3 la primera es buena pero y Ledger este y Dark Knight es como que o sea sí y de hecho el otro día me tiré una bichería por Twitter porque porque obviamente yo traté de cuadrar una entrevista con Nolan para Oppenheimer y de momento es que yo y eso fue lo que puse yo como que yo hablé con Nolan para Dark Knight o sea ¿por qué estás abusando? o sea ¿por qué estás abusando? ¿entiendes? es como que ¿qué más tú quieres? o sea no es suficiente yo hablé con él para Dark Knight y para The Prestige ¿entiendes? es como yo The Prestige es que bueno que la mencionas yo la he entrevistado a él par de veces ¿entiendes? y Nolan también es ¿cómo se llama? la película de los sueños este de DiCaprio ah Inception Inception es él también es él también pero The Prestige es una de esas películas esa yo la tengo en DVD esa es una de las esa película que yo porque también tiene que ver con perspectiva que es algo Nolan está obsesionado con perspectiva y con el tiempo ¿entiendes? es como que el juego de esas cosas es un tema recurrente en toda su filmografía me encanta pero la película que iba a mencionar originalmente es The Godfather 2 ¿la 2? sí ok para mí la 2 más que la 1 la 3 para mí se la pueden reciclar ¿no viste la no viste la la versión editada de la 3? debes verla o sea porque mejora mejora muchísimo sí ¿me entiendes? ok es como The Death of Michael Corleone ok es como que The Godfather 3 pero The Death of Michael Corleone pues no no la he visto me llevo asignación se lleva o sea salió lo que pasa es que salió en pandemia y por eso como que quizás no no la tengo pero no te estoy diciendo no es Godfather 2 ni la 1 pero es mucho mejor que lo que salió en cines en el 90 con la 3 pero la 2 para mí eso es una joya magistral digo verdad eso yo creo que ganó mejor película mejor actor de reparto etc pero más que los premios la no es que me parece interesante que te hable más la 2 porque la 2 es más la 2 es más operática ¿qué significa eso? que la escala dramática es más grande ¿entiendes? porque acuérdate que porque la primera es todo Michael y la jornada de Michael ¿entiendes? pero entonces aquí es la jornada de Michael a la par con Vito y como el el eco de los traumas generacionales se siguen manifestando o sea que que hay más espacio para explorar lo que o sea lo que quizás no había había menos espacio y por ende pues pues la primera es mucho más como que o sea esto es una forma extraña pero es como que mucho más musculosa y ágil y la segunda es como que es más meditativa y más ¿entiendes? es como que es más artística para mí y entonces las bofetadas llegan de formas inesperadas porque estás como que pero llegan obviamente por eso porque cuando llegan o sea es más en la 2 son puñaladas en la primera son bofetadas y disparos pero o sea aquí son machetazos emocionales esa yo la tengo también de los pocos DVD que tengo pero es que ahí ¿entiendes? es como que a mí se me hace difícil cuando estamos hablando de ese nivel de cuando hay ese cuando hay esa resonancia artística entre la primera y la segunda pues es como que pues ok sí puedes decir que te gusta más la segunda pero la segunda no existiría sin la primera ¿entiendes? así que no puedes soltar no puedes devaluar que es por eso cuando me piden que escoja mi favorita de Star Wars y yo ok sí está bien Empire Strikes Back es la que mejor está hecha pero todo lo demás pero para mí siempre la primera Star Wars porque sin esa no hubiera pasado nada y lo mismo con Godfather ¿entiendes? sí yo entiendo entiendo Godfather 2 lo entiendo bien pero si no hubiera habido la primera no hubiéramos tenido la segunda así que se me hace y lo mismo con Terminator Terminator y Terminator 2 entiendes que Terminator 2 es una cosa espectacular pero si no hubiéramos tenido y entonces eso la primera es como que esta cosita chiquita en comparación es como como un tonka ¿entiendes? de chiquitito casi se estaba cayendo en canto y de momento te llega ¿sabes? es como que esta cosa te llega el Homer de verdad ¿entiendes? y lo paras al lado este así que perdón no existe hay películas hablando un poco de esas secuelas y esto hay películas que hacen ahora mismo no la he visto pero sé que he escuchado que Mission Impossible es la última que salió como que siguen escalando los niveles sí sí John Wick al parecer sigue mejorando yo no he visto la última tampoco sí voy a tener que sentarme a ver muchas películas para ver sí estás ocupado con el podcast en el cine después pero hay películas que no debieron pasar de la segunda y van por la 10 ¿crees que hay películas así también? sí yo te diría que nunca debió haber o sea Halloween debió haber sido Halloween y ya y ahora de nuevo hablando de lecciones que no se aprenden acabo de tener que publicar el trailer de una secuela del exorcista y si hay una secuela malísima el exorcista 2 ¿entiendes? es una de las peores secuelas en la historia del cine pero seguimos haciendo secuelas del exorcista y seguimos haciendo Fast and Furious ¿entiendes? es como que y ahora vi algo que sale Saw también las de Saw pero de nuevo acuérdate es fácil decir que no deberían seguir haciendo pero pero ellos si haces si compras la taquilla van a seguir haciendo ¿entiendes? como que pero no toda película hay veces esta es la y esto es mi irritación personal porque no es que significa que sea pero yo odio las secuelas que dañan que para gente porque de nuevo cuando continúa una historia tiene que haber conflicto todo guión tiene que tener un conflicto por resolver este pero entonces cuando el conflicto de la segunda borra lo que se logró en la primera a mí eso me saca por el pecho me explico por ejemplo para darte dos ejemplos hay gente que le encanta Karate Kid 2 ¿entiendes? y a mí o sea en los primeros tres minutos de Karate Kid 2 el carro que le regala Mr. Miyagi no funciona le explota el radiador la jeva Elizabeth Shue lo dejó por un futbolista ¿entiendes? es como que todo el final feliz de la primera lo que faltaba es que le quitaban la cinta que le llegara la carta mira revaluamos el kick era ilegal no ganaste el turno otra película así Romancing the Stone que es una película de SMX con Michael Douglas y Kathleen Turner que está disponible en todo porque el otro día vi los primeros diez minutos y yo diablo que película que película tan buena yo me alegro tanto de haber visto esto en el cine cuando yo era chamaquito y se acaba con ellos dos o sea literalmente montados en un bote lanzándose hacia el horizonte final feliz cuando hacen la secuela explota el bote ¿entiendes? es como que ¿entiendes? y te puedo seguir dando ejemplos o sea Iron Eagle Iron Eagle y Iron Eagle 2 papá ¿entiendes? es como que esto es para los ochentosos que yo sé que tú eres demasiado joven yo soy noventoso Iron Eagle es sobre este chamaquito que aprende a ser piloto para rescatar al papá porque el papá está detrás de enemy lines ¿entiendes? y obviamente pues el clímax es que que rescata al papá y salva al papá cuando empezamos con Iron Eagle 2 al chamaquito de la primera lo explotan en la primera secuencia de la primera entonces o sea ¿what? ¿entiendes? así que esas son el tipo de secuelas que yo o sea así que yo prefiero 25 viernes 13 ¿entiendes? y está bien no hay que seguir haciéndolas pero cuando la secuela borra lo lindo de la anterior ahí es que yo no puedo bregar cine en Puerto Rico ay jesucristo eso mismo que yo entiendo que aquí hay unos incentivos que no se otro podcast completo o sea yo sé que tú estás tratando de aprovecharme al máximo pero mira yo lo que te digo es que lo que el pero aquí no hay industria mano y entonces es resultado difícil descifrar qué películas va a apoyar el público puertorriqueño y qué películas no ¿entiendes? es como que ¿cómo así? pues de nuevo de que de que como no primero porque no hay una estructura no hay una estructura no hay industria o sea que se ha hecho cine con la corporación de cine se ha hecho cine con con inversionistas independientes este pero cuando el más cercano a encontrar una fórmula comercial ha sido la Transford D's ¿entiendes? que es que pues se ha descubierto de que hay un público que quiere ir a reírse al cine ¿entiendes? ir a reírse al cine así que las comedias entonces sistema de estrellas en un lugar donde no hay estrellas pues ok pues molusco ¿entiendes? de la radio nombres que se reconocen nombres que tienen algún tipo de arraigo cuando tú escuchas a alguien en la radio ¿entiendes? es como que pues alguien que tú dejas entrar a tu casa con el que tú tienes algún tipo de conexión este emocional entonces pues cuando digo la fórmula es de que cuestan muy poco son de cuestan muy poco y entonces hay un apoyo del público pero cuando no es comedia ¿entiendes? cuando no es comedia cuando se hace una película de acción puertorriqueña o se hace una película de horror puertorriqueña o se hace cualquier otro género yo hice una película de adolescentes puertorriqueña pues el apoyo es limitado ¿entiendes? hay esta noción hay esta noción todavía de que no hay buen cine puertorriqueño entonces cuando tú le preguntas a esa persona que tiene ese prejuicio ¿qué tú has visto? y no han visto nada y simplemente entonces ahí brega con con nuestra idiosincrasia política ¿entiendes? es como que de que nosotros sentimos menos de ser de ser colonia ¿entiendes? de que para ser colonia y para mantener para tú vivir en una relación abusiva ¿entiendes? donde tú te tienes que conformar con lo que te den ¿entiendes? y todas estas cosas pues tienes que tener un nivel de autoestima bajo ¿entiendes? es como que y eso se manifiesta hasta en nuestro cine ¿entiendes? es como que y entonces es extraño porque hasta hasta ahí ¿entiendes? hasta en eso porque ah mezclando la política y créeme que a mí yo no quiero hablar de política pero es eso tú no puedes cambiar la historia porque de nuevo ¿por qué los dominicanos van a ver todas sus películas? ellos literalmente ellos son el opuesto de nosotros ellas las apoyan todas ¿entiendes? hay un apoyo incuestionable pues la historia ellos tienen su propia historia política pero no son colonia de acuerdo ¿entiendes? así que ahí está ahí está el resumido abrimos una caja de Pandora adicional ahí yo sé que esto y la comad los clips tienen de dónde cortar oye ha sido bien chévere conversar contigo y tenemos tela todavía yo soy un grupo y mi esposa dice que soy un grupo o sea si yo veo a alguien que yo que yo admiro pues yo me entra el culillo estoy muy molesto porque vi a hace un tiempo atrás vi a Atego que para mí es mi cantante de música urbana que me gusta y eso Atego que te ha molesto no 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 estoy molesto porque lo vi y en vez de ser groupie dije no seas groupie no seas groupie mierda me hubiese tirado una foto con Teo hay que saber cuando decir algo hay que saber cuando decir algo y cuando no porque también es bueno ser groupie pero en ese sentido hay que saber cuándo tú puedes incurrir y cuándo no puedes incurrir yo obviamente tú has conocido un montón de gente sí pero a mí a mí en la parte del cuento del cuento cuando yo trabajaba en Sony cuando yo era intern no era empleado pues parte de lo que pasaba es que nosotros nos reunían en la oficina y nos asignaban rutas y éramos tres y nos dividíamos y mi nickname era Hollywood porque yo llegaba y yo como que acabo de ver a Antonio Bandera y Winona Ray de esta Laura Dern estaba es como que no pero te quiero decir y todos los demás decían nosotros no hemos visto a nadie tenía uno que se llamaba Dale que era como técnicamente el segundo pero era mi supervisor directo y dije yo llevo trabajando aquí 15 años y yo no he visto a nadie y yo llegaba como que acabo de estar como que y yo llegaba con todos estos cuentos y de nuevo cuando yo vivía en Nueva York es como que por alguna razón era algo que antes de que fuera parte de mi trabajo es como que pasaba todo el tiempo es como que yo tener como que encuentros extraños casuales con gente que se supone que solamente existen en los televisores en las pantallas grandes o sea que que si esas anécdotas hay muchas y no solamente a nivel profesional entiendes es como que o sea que es raro es algo raro nada bro ha sido espectacular esta conversación gracias por tu tiempo manera que pudimos hacerlo antes de hacerte la última pregunta yo sé que tienes tus tus programas además de tu columna tienes tu segmento y tus programas dile a todo el mundo donde te pueden conseguir bueno pues todo lo que es televisión en televisión en guapa entiendes en el periódico en el nuevo día en instagram estoy como juanma paris cine pero sabe que va a haber cosas de ejercicio me estoy poniendo ahí literalmente estoy poniéndome bien fuerte así que van a haber cosas de ejercicio esa es la que hay así que breguen en facebook es de película de película tv este y si mano pero también doy soy profesor de cine en el cat entiendes así que sí o sea cuando me invitaste como que a alguien que ama lo que hace sí ok eso yo tengo muchas cosas pero a mí tengo el privilegio de que todo lo que hago está relacionado a algo que me apasiona mucho y cuando me deje de apasionar es el momento donde me tengo que retirar así que que bueno ganar tu día hacer las cosas que te convierten en esa persona que tú quieres ser cuáles son esos tres a cinco hábitos que tú haces todos los días para que cuando tú llegues a la cama puedas decir hoy yo gane mi día pues yo te diría pues obviamente el ejercicio 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 meditación que es algo que estoy peleando para que sea un hábito ¿me entiendes? porque se me hace difícil conozco un tipo que te pueda ayudar ahí se llama Carlos Figueroa este se me o sea estoy tratando de incorporarlo no he logrado hacerlo todos los días y entonces lectura bueno lectura porque hubo un tiempo yo antes leía mucho y hubo un tiempo como que dejé de leer y me he dado cuenta es literalmente como una es como una medicina es una es una medicina y entonces y esto también es como la meditación tiempo con la familia pero que no sea de lo administrativo que no sea como que hay que llevar al muchacho al soccer y es como que porque se consume mucho se consume mucho mucho tiempo cuando yo hago variaciones de todas esas cosas llego bien al final del día cuando no las hago no llego bien bello gracias por por estar aquí conversación bien valiosa quiero darle las gracias a mis amigos de woodbrandpr.com por el apoyo aquí tenemos una gorrita para que Juan más de barra me gusta mucho woodbrand a poner a poner bien fuerte con las gorras de woodbrand que yo me llevo esta conversación para mí una cosa que fue bien importante que si que si todos la hiciéramos más a menudo podríamos aprender mucho de ti y es que en ese momento donde tú visualizaste tu futuro y no era compatible con California tú pudiste ajustar tu dirección hay veces que nosotros ni tan siquiera nos preguntamos si estamos en la dirección correcta y si tú no estás apuntando al lugar correcto jamás y nunca vas a llegar a donde quieres yo creo que aprendimos desde el comienzo de esta conversación que también tenemos que mirar para atrás tenemos que mirar la historia y de toda esta parte que es tu fuerte tal vez toda esta parte de la reseña que es por lo que te conocemos mayormente me encantó tu punto de que nosotros no le damos crédito al que está ahí detrás de la cámara ahora mismo nosotros estamos grabando aquí hay una persona bien importante que se llama Oni Omar Cepeda que es la persona que ha hecho que que ha ayudado a que Gana Tu Día pueda subir su nivel en términos de podcast y yo creo que es bien importante que le damos crédito y que tengamos compasión con que aunque no nos guste hubo alguien que sudó la frente para que eso fuera un producto final en fin hablamos de demasiado pero también no quiero dejar pasar esto qué bueno que encontraste tu ruta hacia la salud mental yo lo he dicho muchas veces y lo repito no consumas demasiadas noticias porque eso puede ser un espiral sin fondo que no te estoy dando cuenta así que ahí tenemos información valiosa espero que te hayas disfrutado esta conversación tanto como yo sabes que dónde conseguirnos si estás aquí en YouTube suscríbete dale like y comparte esto con alguien que se puede beneficiar de ello si no estás escuchando gana los 5 estrellas gracias por estar aquí si necesitas algunos de mis servicios sabes que me puedes escribir a carlos arroba ganatudia.com también me consigues como carlos de figuero apr y nada recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida que la forma en que cumples tus sueños desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tus hábitos diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo para que cuando veas a la cama todas las noches vas a decirlo yo gané mi día ya boom voy a ir 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 a ir